Música Buenos días y bienvenidas de nuevo a un nuevo vlog Bueno, son las 10 y media de la mañana Como veis estoy sola He estado ahí arriba dormido Y es que a las 10 menos algo me llamaron por teléfono Pero nada, una llamada de dos segundos Lo que me dio tiempo a salir De la habitación para no despertar a la mañana Pero cuando lo cogí me habían colgado Y ya no han intentado llamar de nuevo ni nada Así que bueno, ya pues me voy a levantar ya Y mientras voy desayunando Y así desayuno un poquito tranquila Han tirado cohetes Porque claro, ahora deberían ser las fiestas aquí en mi pueblo Y no pueden ser Hoy es 15, ¿no? Y han tirado cohetes y todo y no se ha despertado Así que bueno, supongo que en 15 minutos más o menos se despiertan Bueno, os tengo que contar El mini error que he cometido Porque claro, yo decía No voy a grabar Voy a estar un día así, un día nuevo de grabar Y tal Y creo que hay dos días que no he grabado Y luego he caído Pero si estoy haciendo los vlogs del virus Todos los días para que quede un registro guardado Ahora me faltan dos días que no tengo grabados Y yo quiero tenerlos grabados Así sea grabar, que haya este momento una peli como hicimos ayer Ayer fue un día muy normal Estuvimos aquí jugando Yo editando Sobre las 11 de la mañana nos pusimos una peli en Netflix De Madagascar La estuvimos viendo Luego ya era tarde Le di de comer a Dai En fin, fue un día muy normalito Pero quiero grabarlo todos los días Porque quiero tener un registro de todos los días Y yo digo Ah, voy a dejar de grabar Y no Tengo que seguir grabando Ya me queda poquito Así que tengo que seguir grabando Bueno, voy a desayunar Antes de que se despierte Que seguramente le quiera poquísimo Por cierto Ayer también me hice las uñas Mirad No sé si os gustará Así en rojas Y me puse Como una rayita En el gordo Y en ese La verdad es que poquito a poco voy aprendiendo Voy a ir mejorando Y nada Pues eso Que empezamos con el día Y nada A ver si A ver Hoy es un día espectacular Pero hoy sí hay mucho ruido en la calle Mucho alboroto Y voy a ver Qué tiempo hace Aquí hoy Pues que encima Pone que va a llover a las 3 Como el tiempo está Como está Pues me lo puedo creer Porque es que últimamente Pero es que hace un solazo Bueno, tampoco me asomo A ver el día Esto dice que empieza a llover a las 3 Y para a las 7 Y hace 14 grados Así que bueno Nada Desayunar Porque hay mucha gente ahí fuera Están haciendo mucho ruido Y se va a despertar Así que os digo Ahora lo que he tardado En apagar la cámara Y se ha despertado Así que he tenido que subir No dura Ni 15 minutos Solo en la habitación Parece que tiene un detector De cuando las mamis se van Se despiertan Yo ya terminé el desayunado Y ahora le doy desayunar a él Que de todas maneras Recién levantado No quiere comer nada Me he asomado Y hay un cielo Raso Sin una nube Así que no sé Yo soy de llover a las 3 de la tarde Pero bueno No sé Esperemos a ver Acabo de recoger Todos los juguetes Solo una vez en los 10 Y nos vamos a salir Un ratito a la puerta Que no está No hace Mucha calor Y así mientras hacemos tiempo Para hacer la comida Que bueno Tengo la comida aparte hecha Que luego lo veréis En un trocito de vídeo Pero me falta Pero me faltan las patatas No sé de nada Pero me faltan las patatas Y entonces las voy a poner A las 2 menos cuarto A las 2 Y mientras nos vamos a salir Un ratito a la puerta A la puerta Nos vamos a poner algo rápido Y vamos a salir un poquito A la puerta con el Carrecoche Y voy a poner a cargar Porque estáis caos de batería Bueno estoy grabando Con el móvil Porque tengo la batería De la cámara cargando Y ya hemos entrado De salir Ahí está De ahí Mirad que guapo Va con sus zapatillas De esas últimas Que le compré Están un poquito grandes Pero bueno Por cambiarlo un poco También Y nada Hemos estado ahí En las puertas Como 35 minutos Y ya me he metido Porque tengo una alergia Mirad que cara tengo Pero eso ni me pinta ni nada Porque tengo una alergia He doblado Toda la ropa Que la tengo que colocar Y voy preparando Las patatas Para el mediodía Así que veis Partiéndolas Y tal Y por cierto Ya me ha llegado La funda para el móvil La verdad es que yo No lo quería En este color Así tan No sé Tan raro Pero bueno Luego veréis Para ponérselos Ahora voy a hacer La comida Y eso Me ha llegado Cuando estaba yo Ahí en la puerta Y me la ha dado En un momento Así que pues nada Que me voy a poner A hacer la comida Mirad que guapo Madre mía Que guapo eres Así que bueno Esas son las zapatillas Que os digo De cordones Y me voy a poner A hacer la comida Y os dejo A continuación El vídeo Del solomillo Que os grabé ayer ¿Vale? Mientras yo hago Las patatitas Así que venga Caldío La comida para mañana Y como muchas veces Me he hecho estos días Y no estoy grabando Vlog Que es muy mal Porque tenía que haber grabado Porque ahora he caído Que yo quería grabar Todo hasta que se acabara La cuarentena Y ahora no tengo Esos días que no he grabado Muy mal Y bueno Hoy no he grabado Pero como voy a hacer La comida para mañana Y quiero que veáis La receta La receta está en el canal Pero muchas veces Preferís verla así Así que os la voy a enseñar Y bueno Es solomillo a la pimienta ¿Vale? A la pimienta verde Y vais a necesitar Pues un solomillo También a la tabla Que lo he grabado Para... No se nota Un solomillo ¿Vale? Que lo he partido Con los rayones Le he dado los golpes Y lo he puesto Pues así como Filetillo fino ¿Vale? Vais a necesitar También nata Y coñá Lo que pasa Que yo no tengo coñá Entonces lo voy a hacer Con vino blanco Sal Pimienta Y necesitáis pimientas negras De estas de bote Que vienen como con una aguilla Pero yo no tengo Y esta vez no he caído en comprar Así que A falta de eso A ver dónde está Le voy a echar Pimientas de estas Lo suyo sería la otra Pero bueno Yo le voy a echar de estas Y luego a las mamás Le he hecho unas poquitas Y las quito Ya tengo una sartén calentando Voy a salpimentar Que no se ha acabado la pimienta Voy a darme a vuelta A hacer un molino Y las voy a hacer todas Una vez que ya las tenga Todas hechas Pues digo Cuál es el paso siguiente Pero vamos Es una receta muy sencilla Muy fácil Que la tenéis en el canal Como digo Y nada Me voy a poner a ello Y mañana os pongo Este clín en el blog Y mañana os pongo este clín en el blog Y ya una vez que ya tenemos Toda la carne hecha Pues la volvemos a la sartén Y le echáis el coñal El whisky Lo que vais a añadir Yo le voy a añadir vino blanco Porque es que no tengo ni coñal Ni whisky Vale Y con la brasilla Que ha ido soltando Del mismo lomo y tal Esto va cogiendo un color Muy bueno Y ahora pues ya esto Lo vamos a dejar ahí Y se va ya haciendo Con coñal está mucho más bueno Ya os lo digo Ahora volvemos Bueno pues nada Ya tengo la salsa Que se reducía Yo no la reduzco del todo Para que le dé un sabor Y le voy a echar Los dos botecitos de nata Podría Como no habría Pero Yo le echo dos Porque nos encanta la salsa Y luego se va a poner La barra de pan Con la salsa Claro Yo más que mover con pala Lo muevo así Porque Siento que se mezcla mejor Y la carne La destrozo menos Nada Ahora hay que dejar Que se cocine la nata Por cierto Yo voy a utilizar Abecreen ¿Vale? Vosotros podéis utilizar Sal si queréis A mí me gusta utilizar Abecreen En la nata Porque le da un sabor Muy bueno Así que Yo le añado La de creme Para que ahora Cuando hierva La nata Pues se cocine ¿Ve? Y de esta pimienta Le voy a añadir poca Porque claro Yo no suelo utilizar esta O suelo utilizar La otra verde No sé yo No sé yo Supongo que será lo mismo Así que vamos a echarle Una Poquita de boda Yo creo que sí Es lo mismo Luego la apartamos Y ya está Sí Es lo mismo Ya está Ya ha dejado hervir Y ya estará listo Hasta mañana Bueno pues nada Ya he fregado Platos He puesto Las pataditas Y Como es pronto Esta la dividida De ahí No come Son las dos Digo media horita Pues voy a hacer La darea de todos los días De aspirar Y fregar y tal Que me toca aspirar Y fregar Así que voy a sentarla Que vea dibujito Un rato Que hoy no ha visto En todo el día Y Y así yo puedo hacerlo Tranquila y rápido Porque como lo deje En el suelo Estoy perdida Lo tengo por ahí La verdad es que No está muy entretenido Y tal Pero En cuanto vean Aspiradores La fregona Eso va a ser mortal Está ahí con el carro Así que Episodios La granja de ceno Así vamos Los dibujitos Y yo A limpiar un poco Vamos a dar Bueno pues nada Ya está todo fregado Yo duchadita Y todo Vamos Más cundido Son las 3.95 He fregado todo El comedor La entrada Cocina Baño Todo Y ahora tengo aquí Os voy a enseñar así Unas lentejitas de héroe ¿Vale? Que hoy tiene Su zanahoria Su patata Su jamón Y todo Así sin pasar Para ver que tal Se lo comió Y a él le voy dando cositas Así el otro día Le di arroz Así también Se lo comió espectacular A ver hoy Que tal las lentejas No lo voy a grabar Porque tengo la cámara cargando Y el móvil Va a ser un rollo Así que bueno Luego ya os cuento que tal Nada Se la ha comido entero Y ahora le voy a dar petir Y mira Yo me he hecho un tinto de verano Que a mí no me gusta beber Pero esto me encanta Y he hecho todo el vaso De falta de limón Y un poquito de vino Tinto Con limón también Así que venga Al petir Que te la has comido Súper bien La prueba Eh, no, no Mira La prueba al babero Hoy no tiene Nada más que una poquita ahí ¿Verdad mi vida? No Adai, no Uy Una Adai Venga Te voy a dar petir Bueno, mirad Le he echado hoy Una gotita de champiñola A la carne Que ayer no lo se la he echado Y se la he echado hoy Qué pinta, por Dios A comer Mira Adai Y nos vamos a pintar La carita Ay, este es dorado Este es negro Oh, no me he equivocado Vamos a pintar La carita Mira 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 A ver, lo vamos a abrir Un poquito Mira Pinta tú a la mamá A la nariz de la mami Píntala Mira Píntala Píntala a la mami ¿Te pinto yo a ti? Pero espérate Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Que está cerrado A ver A ver A ver Anda Pinta a la mamá Píntame A la mami Mira Mira, mira Adai Mira Adai Mira, mira Adai Pinta tú a la mami Tienes que pintar a la mamá Venga A mí Pinta, pinta a la mami Toma Venga, píntame Venga, pinta a la mamá Pinta a la mami Muy bien No, la cámara no A mía, mamá Cógelo fuerte Así Mira, mira mami Mira mami ¡Hondo! ¡Hondo la mamá! Un gatito ¡Mira! ¡Hondo! Ven que voy a pintar Adai Yo un gatito A ver Anda, mira Adai Mira Adai ¡Ay! ¡Yi! Pinta a la mamá A la nariz Venga A la mami A la mamá A la nariz ¡Eee! 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 Pintar a la mamá A la nariz Mira Píntase la mamá Tú, venga No, aquí Aquí, aquí Aquí mi vida Bueno, pues si eso Ahora voy Que ya sé que Ahora no puedo entrar Pero si eso Ahora voy Bueno, pues yo pensaba Que esto iba a distraerle Un poquito más El pintarme y tal Pero no Pero bueno Ya estamos pintados Yo me voy a mejorar Un poquito esto de aquí Y es pintura Especial para cara Y todo Así que ¡Gracias! 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 ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? ¡Señor gato! ¡Ay! ¿Dónde se ha metido el gatillo? ¿Te has cogido? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que te cae, Adai! Te has cogido al dedillo el disfraz De gatillo Verás, se va a caer para atrás Pero vamos Adai, que te va a caer para atrás Cuidado A ver mi gatón A ver mi gatillo Mírame, Adai Mírame ¡Ay! Madre Si es que es lo más lindo Madre mía Mira lo que se ha hecho David Qué gracioso La verdad es que el bravín Se lo ha hecho, eh Qué guay Y a mí me han hecho Mi crete choco De postre Y bueno, pues nada No he grabado más nada Porque bueno Ya no sé lo que he grabado Lo último Pero después ya me he puesto Creo que bailando Ha venido mi tía y mi abuela Por ahí Luego ha venido mi madre En fin, que al final Ya vamos a hacer cena A cenar Y estamos aquí ya con el postre Así que no he grabado más nada No he grabado más nada